En esta ocasión les presentaré como cambiar el display de una tablet Bueno, como aquí veremos, el display está totalmente roto Esta parte, de preferencia, al quitar esto al contorno Tienen que usar una navaja, no tan afilada O en este caso la punta de, a lo mejor una lima delgada Y primero tendremos que quitar esta parte Proceder a quitar esta Y los tornillos, destornillarlos con un desarmador de punta muy muy pequeña Y ponerlos de preferencia en un imán para que no se pierdan las piezas Y ahora, ahora ya pude poner el display Como verán es nuevo Lo que hacen primero es quitar el display con lo mismo Este, en estas hendiduras No sé si se alcanza a ver Meter la navaja o esta parte Por ahí para retirar el display que está roto Y poner el nuevo Y poner el nuevo cuidadosamente Luego después, aquí en este display Se muestra una tarjeta Esa tendremos que quitársela con mucho cuidado Para no romperla Y en este caso Este ya no puedo mostrarles como quitar la tarjeta Pero aquí se ve como la acabo de colocar Y es justamente así La conectamos acá Para que ahorita agarre el display Ahora aguantenme unos segundos Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atención o chicas! ¡Gracias! 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 Ahora como ya vieron ya le puse esta parte Ahora solo es cosa de poner con mucho cuidado los tornillos Recuerden que los tornillos son muy pequeños Y tienen que colocarlos ahí Con mucho cuidado No, 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 no No, no, no Ahora ya que hemos colocado los tres tornillos procedemos a insertar esta parte ¿Vale? 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 ¿Vale?